Apelando a la ley 1096 o 1096 de organizaciones políticas, que si uno se apega a la ley estrictamente, en estricto sentido, el más podría perder sigla y personería jurídica. ¿Esto es correcto? Correcto, mi estimado Ramón, correcto. Lo siguiente, a ver, y lo que voy a, quiero leer, no creo que se me malinterprete, por ahí hay algunos que, de verdad, son algunos ahí, no faltan algunos ociosos por ahí, que serigibles. Le invito a leer a todos, a toda Bolivia, el artículo 71 de la ley 1096, y lo voy a leer en este momento, por favor, si me permite, estimado Ramón. Dice, dice el artículo 71, las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera aprobada de las siguientes fuentes. Inciso B, cualquier entidad privada extranjera, es decir, ningún partido político, mi estimado Ramón, puede, puede recibir apoyo, ¿sí? De, o financiamiento de una entidad externa. En este sentido, todo parecería indicar, parecería, lo vamos a poner en potencial, ¿de acuerdo? Parecería indicar que Evo Morales se beneficia de un posible apoyo financiero de Venezuela, aparentemente. Y en concreto, aparentemente, en concreto de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Sí, 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 prosigo ahora, prosigo. Sí, sí, adelante, adelante. Este artículo estaría incompleto si no se completa con este otro artículo. Vamos con ello. Vámonos, vámonos ahora al artículo 58. Dice lo siguiente, inciso K, el artículo 58 de la ley 1096 de organizaciones políticas, ¿no? ¿Qué dice este instituto? Comprobada vulneración a las restricciones planteadas en la presente ley referidas al financiamiento. Si fuera así, dice acá, que el tribunal electoral cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos que irrumpan en esta restricción, en este artículo. Entonces, aquí para que tomar muy en cuenta una palabra, mi estimado Ramón. Sí. La palabra comprobada. Exacto. Comprobada. Eso nos lleva, indefectiblemente, a que el caso que fuere de esta figura de financiamiento externo, de apoyo externo, tiene que reconducirse al ministerio público a denuncia de un tercero. Un tercero tendría que denunciar, adjuntar la respectiva prueba, y la misma debe ser investigada, analizada, dilucidada en el ministerio público, del cual emergerá un dictamen, una resolución, una sentencia, y con esa sentencia, deprobada o improbada, el órgano electoral adopta una determinación en sujeción a este artículo 58. Vocal, el tercero podría ser el diputado, no tengo el nombre de Comunidad Ciudadana que ha presentado pruebas. Sí, mi estimado Ramón. Porque por ahí va la denuncia. Por ahí va la denuncia. Sí, mi estimado Ramón, quiero hacer una aclaración. Claro. La lectura que estoy señalando en este momento, que estoy dando a conocer, obedece a un carácter genérico, ¿sí? Bolivia tiene 135 organizaciones políticas, una de alcance municipal, departamental, otras de alcance nacional. Ninguna de ellas tiene que pasar esta línea roja. Pasa esta línea roja y si es comprobado, pierde su personería jurídica. El órgano electoral no tiene ninguna animal versión con ningún partido político. El órgano electoral es un ente imparcial, técnico, transparente. Claro, lo entiendo, lo entiendo, Vocal, pero justo su declaración sale después de que se presentara esta denuncia. Me imagino... Sí, mi lectura, repito, es obedece a una lectura general. En todo caso, a su pregunta, mi estimado Ramón, corresponde que ese tercero interesado eleve la respectiva denuncia y se canalice al Ministerio Público. Entiendo perfectamente. Ese sería el procedimiento. Ese es el procedimiento que se debería seguir, ¿no? O que se debe seguir. Así es. ¿Por qué? Por una sencilla razón, mi estimado Ramón. Dígame. El órgano electoral no es Ministerio Público. No tenemos esa competencia. Por supuesto, por supuesto. Lo entiendo perfectamente.